3 15 80 es el teléfono de la cabina y el teléfono de mis oficinas con mucho gusto es el 1 8 6 6 808 47 47 1 8 6 6 808 47 47 ya tenemos la primera llamada vamos a escuchar aló hermano hermana si aló hermano buenas noches buenas noches hermanito el señor lo bendiga amenamente lo bendiga por favor hermano de mi alma si quisiera apoyar una oración hermano por mi esposa que va a salir ahorita de la ciudad de México con rumbo hacia acá por tierra ella viene en autobús hermano va a salir a las 10 de la noche si por favor si me apoyaba ahora para que el señor guarde el camino ahora hermano si hermano claro que si vamos a dar juntos cual es el nombre de su esposa hermano si perdón cual es el nombre de su amada esposa hermano Sarai 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 vamos a dar por su esposa juntos hermano amén hermano señor bendito es tu nombre señor aquí estoy con mi hermano señor y te suplico señor que esta noche me acompañes en ese viaje a Sarai y que tú estés al lado de ella que ella sienta tu espíritu señor que tu mano señor la tome de su mano señor su esposo espera por ella aquí señor tú dices que el amor es la bendición más grande señor te suplico mi rey mi amado padre te suplico mi señor que este hombre mañana te glorifique señor porque mañana su esposa esté aquí gracias a tu misericordia señor gracias que ese autobús sea bendecido y protegido por tus ángeles señor y que en cada lado de ese autobús pongas un ángel señor y que nadie nadie lo detenga señor porque ahí dentro viene una hija tuya señor Sarai yo digo en tu nombre señor como hijo tuyo señor que Sarai mañana está aquí señor en tu nombre para que tu gloria señor se vea una vez más señor bendito es tu nombre Jesús bendita es tu dadiva señor y te oramos señor y le pido al pueblo de California que esté escuchando este programa que se junte en oración porque Pablo dijo intercedamos unos por los otros para que mañana esa mujer llegue a California y sea otro corazón que esté aquí alabando al Rey de Reyes Jesús de Nazaret bendito es tu nombre señor amén gracias amén hermanito amén hermano muy amable muchas gracias lo amo mucho hermano bendiciones amén igualmente es un gozo es un privilegio escucharlo es la primera vez que hayamos programa pero lo he escuchado lo he seguido por algún tiempo hermano y yo bendigo su vida hermano bendigo su ministerio que el señor lo siga usando poderosamente que lo llene el señor de su santo espíritu la doble unción de su santo espíritu siga hablando hermano siga adelante que varones como usted son los que el pueblo de Dios necesita la palabra de aliento la palabra de fe hermano yo lo bendigo bendigo su vida la vida del pastor Tony que yo sé que usted tiene amistad con él el pastor Tony la palabra Jennifer es un gozo un privilegio y muchas gracias por ese por ese tiempo tan maravilloso hermano que la acción que usted acaba de hacer gracias hermano y no se olvide de mañana de llamarme para dejarme saber que llegó su esposa y a ver que podemos hacer nosotros por usted está bien hermano amén hermano ya llega el sábado a las 2 de la tarde ese le dirán el itinerario que fue programado verdad sábado a las 2 de la tarde yo le llamo por favor hermano por favor ok amén amén muy amable muchas gracias lo amo mucho hermano bendiciones bendiciones voy a dar mi teléfono celular para mi hermano y para cualquier persona que necesite ayuda él nombró a alguien una persona muy especial es un hijo de Dios el pastor Anthony Rodríguez es el hombre que me ha enseñado que la ládiva de Dios la ládiva de Cristo está en cada momento en la vida de cada uno de nosotros padre pastor te amamos nosotros en nuestra oficina nos llenamos de gozo cuando cuando él llega porque sabemos que con él llega el espíritu es un hombre que camina junto con el espíritu no camina solo el teléfono personal de mi celular es el 323 629 3007 y aquí el de cabina es el 626 993 1580 626 993 1580 por si desea llamar y glorificar el nombre de Cristo Jesús también hermanos el teléfono de mis oficinas que vamos a hablar en un rato pero ahora estamos dándole gloria primero ante todas las cosas sobre todas las cosas a nuestro creador a Cristo Jesús porque nadie que lo ponga a él primero sobre todo no es digno de él el teléfono de la oficina nuestra es el 1-866-808 4747 1-866-808 4747 una vez más 1-866-808 4747 y el teléfono aquí de la cabina con mucho gusto hermanos es el 626 993 1580 626 993 1580 y hermanos estaba pensando no se nos llenó de repente esto bueno vamos a tomar la línea que posee primero bendiciones el Señor la bendiga buenas tardes apóstol leyes Dios la bendiga hermana rosa bendiciones estoy escuchando que está pidiendo oración también le le quiero pedir dos cosas ya que sé que usted es un hombre de Dios y tiene un buen corazón dadivoso que hay pocos que están en la radio que tienen lo dadivoso que tiene usted pero por eso le ha bendecido económicamente porque su corazón es dadivoso y dice que cuando uno es dadivoso Dios bendice el 100 por 1 entonces le quiero pedir si puede llevar en oración a Carlos Muñoz que anda manejando trailer a Saúl y a Milker son jóvenes este están en Guatemala ellos andan en sus trailers para que Dios los cuide porque ellos son hombres trabajadores siervos de Dios mi hijo recibió el Espíritu Santo a los 9 años cuando fue bautizado en el Espíritu Santo y de lengua y los otros 3 son mis sobrinos pero son unos jóvenes de Dios y también después de esto le quiero molestar si puedo este anunciar lo de una iglesia de un pastor y una pastora si hermana lo puede hacer con mucho gusto tengo más llamaditas la pastora el pastor se llama Hernán y Berta Salvador ellos están aquí en Los Ángeles y ellos este quieren que un pastor que necesite enfrentar con ellos porque ellos están rentando ¿cuál es el teléfono? desde la 59 y vermel el área es 323 272 94 74 es es el área 323 272 94 74 necesitan compartir amén amén hermanita entonces vamos a ir a en oración por favor le voy a agradecer si puede orar claro que sí hermanita ahora vamos a orar también por estos pastores para que pronto encuentren para que ellos alquilen porque necesitan y también las personas que vivan por ahí por las 60 y vermón y quieran congregante que le llamen él también tiene raíz que ella los hierra y las trae ok amén bendición amén amén la noticia que ya está rentado eso en la fe de Cristo gracias dios me lo bendiga y ahí le pido que lleven en oración a los muchachos que que eso sea un siervo de dios y gracias gracias hermanita bendiciones hermana rosa tenemos una hermana 15 aló hermana o hermano yo le bendiga siervo el dios bendiciones como esta hermana bendiciones 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 siervo mire me hablaba este tengo una cita ahorita a las 6 de la tarde yo le oré al señor y siento que es del señor pero quiero una una cosa más que en todo que si me ahora tengo una cita con mi pastor que es para para anunciarle que me voy a mover de congregación yo anteriormente ya había estado orando y ahora siento que es del señor estoy orando desde agosto para moverme y ahora ya he sentido y el señor pues que es de él pero quiero no sé quiero que sea si es de Dios también que el pastor lo tome a bien vamos a pedirle al Espíritu Santo por favor le voy a hacer una pregunta a esa decisión suya es por el Espíritu o es porque usted siente alguna incomodidad en esa iglesia y no me diga el nombre de la iglesia ni el nombre del pastor mire tengo un gran pastor sé que es un siervo de Dios amén y sí la verdad pasé pasé un problema en julio en la iglesia fue con el compastor de la iglesia ok no me fui en ese tiempo me dolió fueron cosas feas me dolió y no me fui hubo un momento que le dije al señor que me sentía atada que ya yo ya no me sentía igual no he perdonan moria pero soy persona que me ha gustado buscar el rostro del señor en oración ayuno la palabra y yo le decía no me siento a gusto porque me tienes aquí me quiero ir para ese tiempo le digo yo iba a una iglesia cerca de mi casa no más para porque para ir a buscar el rostro del señor ahí se metía cerca de mi casa y yo pensé siempre que ahí me iba a llevar el señor y no es ahí yo pensaba y ya y ahora que el señor me ha confirmado en esa congregación que me quiere mover el espíritu te habló y te confirmó que es ahí donde él te quiere sí no es en la iglesia que yo pensaba ok voy a decirte algo dígame dice más él fue herido por nuestras transgresiones amén así es y por eso yo busqué la misma persona nunca me buscó él a mí para mí siquiera disculparse ok amén cuando prácticamente a mí él me corrió de la iglesia ok hija mía y no me importa de verdad yo le bendigo y Dios sabe que yo le voy a querer amén amén bendigo su vida amén bendigo y sobre todo quiero que es porque sé que el cielo es así es porque él no ha sido restaurado exactamente a veces nos falta un poco te contaba hace rato hijita mía lo que me pasó ayer a mí y seía 53 5 dice más él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz sobre él fue y por su sufrimiento fuimos nosotros sanados Cristo soportó tanto para que nosotros seamos en gracia sanados no solamente de nuestras enfermedades sino del alma esa es la llaga que más sufrimiento causa hija mía te suplico en el nombre de Cristo que cuando hoy te sientes con tu pastor le abraces con toda tu fuerza y pienses si realmente vale la pena dejar la iglesia yo siento en mi espíritu hijita mía que tú perteneces a esa iglesia y que el Señor a veces nos prueba hija nos prueba hija y que tú tienes que ¿sabes qué hija? por gracia así como tú fuiste salvada por gracia hija ahora tú por gracia muestra que eres una mujer de Dios una hija de Dios y restaura ese copastor amale no importa que cada día cada servicio Él no te mire tú amale y ora por Él porque ahí se va a glorificar el Señor en ti hija mía lo que tú hagas en secreto pero para el Señor Él te va a glorificar hija y te va a dar a ti la gloria hijita mía ese es el consejo que te lo pijan te amo mucho te amo mucho bendiciones lo más importante hermanos habemos muchos que nos cuesta entender algo y digo habemos porque me incluyo el Señor nos pone en prueba constantemente para que nosotros en algunas nos restauremos y en otras restauremos a otros nadie llegó a Cristo solo alguien lo trajo sería bonito ya no nos olvidemos de que esa persona que nos trajo tal vez hoy ya no la vemos usualmente pasa eso el que nos trae a la iglesia y empieza nuestro primer amor con Cristo después no lo vemos más ya cumplió su trabajo ya recogió a una oveja que andaba por ahí perdida pastores somos todos hijos también porque el Señor nos ha dado esa bendición bendito sea tu nombre el Señor el teléfono de la cabina es el 626 993 1580 626 993 1580 tenemos una llamada bendiciones hermana o hermano soy yo de nuevo sabe que hermano usted me dijo que cuando llegara con él que le abrazara a mi pastor si hola si hija que le abrazara que le de un gran abrazo en el nombre de Cristo pero sabe que pastor que ama eso no se da en mi iglesia como que no se da hija nunca le abrazara a nadie pero y por qué no eso no se da hija el amor eso yo lo sé yo sé y es lo que yo siempre veo más que todo ahí lo veo mucho mucha la crítica uno puede prevalecer dice que un reino divino no puede prevalecer no lo puede hay mucha división y todo la división la ha creado esa persona que le dije y esa persona era hermano del pastor también hermano de carne de sangre ok hija mira entonces te voy a pedir un favor no dejes tan rápido la iglesia pídele al Espíritu Santo por siete días hija siete días siete días el número que para el Señor es el número santo el siete el número elegido los siete pactos por siete días hija pídele que te muestre el lugar y la hora que quiera que tú te hagas presente en un lugar nuevo si en ese lugar nuevo te recibe con un abrazo con amor y no te preguntan si te vas a quedar entonces creo que ese es el lugar que Cristo quiere para ti hija ¿sabes qué pastor? ese lugar es ese mire yo no sé lo o sea que yo yo iba a ese lugar nomás a visitarlo nomás iba a visitar la iglesia así en las tardes como lo digo yo salía de mi iglesia allá de mi iglesia ahí el que yo lo digo donde yo nací ahí yo no he conocido otra iglesia ahí nací este y yo iba a visitarla ¿por qué? porque escuchaba la oración que estaban a la montaña yo me voy yo ahí cuando empecé me fui salía de mi congregación a las nueve a las nueve de la montaña a buscar a nuestro Señor y allá afuera el Señor me habló por medio de alguien de esa congregación me dijo hasta hasta ahora el Señor te ponen en esta tierra porque dice que están aquí donde el Señor va a hacer lo que Él tiene preparado para ti entonces ya te habló el Espíritu por una vez ya el pastor entonces hija y lo que más raro se dice es que me dijeron aquí es decir a la hora está el lugar y se me hizo raro porque en mi iglesia no ponen a trabajar a nadie si antes no estudiaron todo el pasado como que está todo el pasado de la persona todo no 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 para ganadorarme porque Dios sabe que no Dios sabe cuál es mi dolor ahorita le va a decir algo yo soy líder de células donde decidimos por semana vez hasta 20 invitar nuevas almas donde siempre estoy llenando por las almas yo nunca me acuerdo de mis problemas sino las almas porque yo sé una persona que el Señor rescató de lo feo entonces yo digo de mi célula y no hay otra célula en otra ciudad me duelen las almas que están en la otra célula me duele eso hija yo creo que el espíritu ha sido claro cuando el espíritu habla el espíritu nunca jamás se equivoca entonces sigue a lo que te mandó el espíritu hijita mía ve, despídete de tu pastor con mucha humildad y permite dile que te deje que le des un abrazo de ti debe salir la látima y la gracia si él no la acepta hija pues sabes que hija mía me duele decirte esto pero él se la pierde porque no hay cosa más linda que recibir el abrazo y el amor de las oídas no, entonces escucha al espíritu escucha al espíritu ¿está bien? ajá bendiciones hija te amo mucho hija bendiciones amén bendiciones el señor el día antes de Asunción rompió pan sirvió vino en una copa y dijo que no hay amor más puro que el que da la vida por un amigo el señor jamás le preguntó a sus apóstoles que habían hecho antes sino que les enseñó que iban a empezar a hacer a partir del momento de conocerle jamás le hizo un cuestionario a Magdalena sino que con sus ojos donde por sus ojos se podía ver su reino bendito por gracia la amó como hija como hermana la perdonó y le dio vida eterna vamos a tomar la llamada bendición amén hermano yo le bendiga yo le bendiga hermano bendiciones mi hermano mi llamada es para felicitar a esta hembra de valor porque son pocas las mujeres que se toman de la mano poderosa de nuestro señor Jesús para levantarse y yo le felicito a ella y yo lo único que le puedo decir hermano es que siga adelante lo bueno es que ella ya encontró una iglesia donde el espíritu santo la mandó y ahí que se quede hermano y ahí que siga y yo le felicito a esta hembra porque muchos de nosotros hermano por el por esos malos momentos que se dan que se dan en las iglesias por medio de los pastores es que hay muchos mucho pueblo de Dios afuera hermano que ha ido al mundo por el mal portamiento de muchos pastores hermano o el mal testimonio que es lo que hemos hablado tanto testigo amén hermano porque yo le felicito a esa hermanita y yo le insto a que siga adelante que no vea para atrás hermano que vea blanco que es Cristo Jesús amén aleluya que no hay ningún ser humano perfecto perfecto solo fue aquel que se llama Jesús aleluya perfecto nosotros a cada momento fallamos hermano pero yo le felicito a esa hermanita y si está escuchándome pues yo le felicito hermanita con todo mi corazón y siga adelante hermanita y no se debe ganar la batalla por el enemigo hermanita estas son mis pocas palabras hermano y que Dios le bendiga adelante yo a usted también le felicito por su bonito programa aunque yo pertenezco a la iglesia en el nombre de Jesús hermano pero sabemos que hay un solo lugar en el cielo para todos amén amén al mismo lugar vamos a ir todos hermanos amén amén porque porque para Cristo hay divisiones la división del hombre aquí en la tierra para mí no hay ninguna división hermano lo amo lo amo y lo amo muchísimo yo por eso escucho tu programa hermano bendiciones hermano lo amo mucho escuchar hermano y que Dios me le bendiga gracias y le vuelvo a decir a la hermanita adelante hermanita siga adelante no se fije en el hombre sino en nuestro señor Jesús que el niño jamás le va a fallar hermanita amén amén que Dios me le bendiga mucho gusto y adelante barón gracias hermano bendiciones hermano bendiciones hermano bendiciones hermana o hermana Dios le bendiga Dios le bendiga hermana sí hermana le estamos escuchando sí bueno estamos para felicitar en el programa hermano gracias hermana y para decirle al pueblo que no deben de decaer porque un pastor los vea mal hay pastores muy lindos hay pastores que saben cuidar bien el rebaño y sobre todo tratan de comprender porque a veces también nosotros cuando ya llegamos a una escala de madurez también entendemos lo que ellos sufren y nosotros vamos de rebeldes ¿me entiende? sí hermano por supuesto y creo que usted tiene razón hermano y entonces este también no echemos nomás a la culpa a los pastores también nosotros también a veces vamos del mundo bien dañado y queremos encontrar que todo sea alga roja en una iglesia pero realmente el trabajo de ser pastores es muy difícil yo no soy pastora pero ahora que estoy en una escala se puede decir en un nivel un poquito más avanzado en las cosas de Cristo lo voy a decir ¿no? amén me he dado cuenta del sufrimiento de los pastores y realmente ahora yo me río de mí misma de ver que vamos y queremos todavía imponer o queremos que todo sea alga roja y no cada quien vamos a dar cuenta con nuestros actos y hay que ser valientes porque si algo me impactó a mí de la palabra de Dios es que dice que Dios no llamó cobardes para tratar el reino de los cielos llamó valientes y que el Señor desde el momento que nosotros lo aceptamos como el único Dios y salvador y el que murió por nuestros pecados Él nos va a poder y autoridad para oír serpientes y alacranes entonces eso me dio a entender a mí que yo tengo que ser valiente y que tengo que creer y tener la fe trincada en ese Cristo de la gloria que me dio poder y autoridad y entonces con esa autoridad que Dios me ha dado vamos a vencer que respende al diablo pero también al diablo no le puede reprender si no hay santidad hay que santificarlos para tener la autoridad de Cristo y que el demonio o sus ayudadores retrocedan en el nombre de Jesús ¿verdad? Amén hermana era mi opinión lo amo en el nombre de Jesús amo por el pueblo que discuche en la 1580 y de verdad no hay que desacreditar a los pastores porque es un gran trabajo el que ellos hacen y no todos son iguales hay dos rapaces pero hay muchos que están haciendo de verdad la voluntad de Cristo que es dar amor al pueblo Amén vamos adelante y que el Señor me lo bendiga y voy a hablarle despuésito de eso en un teléfono para tratar de ayudarlo porque también yo sé que estos programas cuesta mucho gracias hermana bendiciones y hay que apoyarle esta obra que está muy bien me gusta me gusta de la manera que Dios lo usa y vamos a apoyarlo siervo a mí gracias hermana bendiciones hermana el Señor le bendiga hermana bendiciones bendiciones hermana vamos a llamar esta llamada bendiciones hermana amén Dios lo bendiga Dios lo bendiga hermano yo opino de que nosotros tenemos todos una necesidad y las multitudes ustedes saben que no